Mayor, tiene una llave de la alcaldía, pa' que entre cuando tú quieres. Que lo que, que lo que, todo el mundo con la mano arriba, que llegó la masa. Y yo no tengo para, si ya hablan de mí, eso que me importa a mí, Siempre ando con baila cara, si yo siempre apuesto a mí, Tú viví hablando de mí, te mueres y te frenarás. Y entonces, y entonces, ¿cómo te quedó la cara? No me hablé de baila rara, y yo no tengo para. Si ya hablan de mí, eso que me importa a mí, Siempre ando con baila cara, si yo siempre apuesto a mí, Tú viví hablando de mí, te mueres y te frenarás. Y entonces, y entonces, ¿cómo te quedó la cara? No me hablé de baila rara. Para, 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 para. Para para, 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 para. No hables de vainas raras bajamos pa' las discos así calleros. Los tigres son misos y las chicas me dan el break. Tengo mis valias, me gusta me la robo. Antes no tomaba alcohol, pero ahora tomo every day. Mírame que estoy el beat y la pongo hasta en camisa. La bendición de Dios me tienes muerto de la risa. Háblame de hoj, prendí la discoteca. La nubula prendía. Y un perro en la muñeca. Máxima de máxima, dueño de la legacy. Domingo, p'l Bizim to' con setenta en la gaveta. Me da lo mismo could mint' a la cuenta, te. Replesta, mi cuenta toda el zorro, pero me dejó una seta. La gente están en ferias y tú estás haciéndole paquete. Puebalo conرة,' de ahí. Páralo. Pará, 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 Paar, Pará, 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 Pára, Pará, Pará, Pará. y yo no traigo para si hablan de mi, eso ne me importa a mi, siempre ando con vaina cara si yo siempre apunto a mi, tú vives hablando de mi y entonces, y entonces como te quedo la cara no me hables de vaina rara para 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 amarrate los cordones no los mire que son mojones Ustedes son chinos como los técnicos que se ponen No te cojones, los jefes tienen patrones Ustedes quieren ser guapos pero no tienen cojones Estamos acelerados, metiendo tabaná No le tenemos miedo ni al mismo salto ¿Con quién en tu cuenta? ¿A quién tú vas a llamar? Ustedes no tienen ojos pa' ver la hora de la verdad No tienen minutos, no llaman la atención Motoristas para hacer a que llegaron los camiones Estamos dando party, mandamos a rajar la cara Tu pistola y brujería no nos llega, no nos tara Estamos dando para, estamos dando para Estamos dando para, estamos dando para Estamos dando para, estamos dando para Estamos dando para, estamos dando para, estamos dando para Estamos dando para, estamos dando para Y yo no tengo para Si hablan de mí, eso es que me importa a mí Siembrando como hay la cara Si yo siempre apuesto a mí, tú vives hablando de mí Te mueres si te frenarás Y entonces, y entonces ¿Cómo te quedó la cara? No me hables de vaina rara La llave ale, la máxima, el imán El ojo, el que pegue, el coquí El tai-ra, la ega Llegaron los rangos, la alcaldía